Va, pues hoy vamos a jugar Evil Twin, guiño, guiño A ver, sinceramente, para ser un mazo de Link Civerso es bastante sencillito y caro, bastante caro Yo recomiendo no jugar este mazo si solo se tiene un riñón, porque claro, o sea, vas a necesitar vender uno Y te vas a quedar sin, sin, sin vivir, básicamente, porque con un riñón se puede vivir un poquito, vale No te podrás emborrachar cada vez que juegues Master Duel para olvidar todo el dolor Pero, al menos, pues eso, pero mirad ese mazo, es una locura ¿Y por qué coño está así? Si os fijáis bien, en plan, casi todo, por no decir prácticamente todo el mazo Pura estaple, loco, pura estaple, o sea, vender un riñón es poco, vaya que sí Sí que es verdad que a lo mejor al mazo le falta un Raigeki A ver, ¿cómo se dice? Ra-i, no, Raigeki Raigeki, a lo mejor al mazo le falta un Raigeki Fuá, y otra mona de estas menos, loco, porque es malísima Yo lo dejaría así, para el tema del, del, del cross out y tal ¿Por qué este mazo es así? Porque es un one card, te saco a tu cartas Bastante simple, a ver El mazo en general se basa en estas dos links Básicamente, vamos a llamarlas la link roja y la azul ¿Vale? Porque es que si no nos podemos tirar aquí todo el día, si nos tenemos que acordar de su nombre de Scammers Es porque realmente el lore es ese, son Scammers, que se hacen pasar por Vtubers para robarte tus datos Que no es broma, ese es el lore de verdad Entonces, eso, realmente Tenemos las dos principales, ¿no? Que son la chibi azul y la chibi roja Ambas cuando las invocas, si no tienes otro bicho en el campo puedes invocar a la otra La azul invoca a la roja y la roja a la azul Entonces, lo que haces, es un combo bastante simplón ¿Vale? Eh, ¿qué es? Bueno, pecamos primero los links, ¿vale? Los links, eh, no bromeo, sí, sí, ese es el lore La roja, eh, cuando invocas, cuando invocas y tienes al azul, robas una carta Y si no tienes al azul, la puedes invocar desde el cementerio Y la azul, si la invocas y controlas a la roja, peta una carta Y si no tienes a la roja, invocas una roja Así, básicamente Entonces, el combo es muy simple Acabas en, invocas cualquiera de las dos Y luego invocas, si quieres robar cartas, empiezas con la roja Y si quieres petar cartón, empiezas con la azul Eh, imaginémonos un supuesto donde quieres usar la roja Que es la que vas a usar siempre si vas de turno 1, por ejemplo Eh, invocas a la roja, invocas a la azul Con la azul, y todo esto haces el link de la, de esta Del link roja El link roja reíbe a una azul, en este caso esta Con esos dos bichos haces otra vez link a la azul Y con la azul reíbes a la roja Y ya está A priori, si lo explicas así de una, parece bastante complicado Pero bueno, que es lo que vas a hacer todo el rato, prácticamente Y luego con la roja robas una carta ¿Todo esto para acabar en qué? Acabar en super mamasita Takata Que es la Sunny Que la Sunny está muy guay, porque es una mezcla de Magnet Warrior cagarroncho En plan, ah, hay algo que no me gusta No bro, me voy Y se va, ¿sabes? Tiene un efecto de irse e invocar A la azul y a la roja Y eso está muy guay, porque Eh, es un efecto rápido Es un 3-3 Por ejemplo, si el combo más sencillo es Tienes un 3-3, pegas con ese 3-3 Lo envías al cementerio Invocas a la roja y al azul Que has usado para sus materiales Si no has utilizado sus efectos ese turno Lo que hacen es petar una carta Y robar una carta Y luego atacas con las dos Que son un 100-100 Que tampoco es que, eh, perdón Un 1.100 Que tampoco es la gran hostia Y además tiene un efecto Que puedes enviar un Evil Gemela ¿Vale? Porque las chiquititas igual a Estrella Vacía Y las grandes igual a Estrella Llena Por alguna razón La puedes durante tu turno La remueves junto con esta Esta shit Que la llevas prácticamente para eso Para petar un cartón Bastante fresco Ay, y poco más Realmente Chorron de estables Eh, y las El resto de magias La magia Esta magia Te permite buscar Una Una magia o trampa de tu mazo La que te buscas es una continua Que literalmente es una omnibuscadora Haciendo que si robas esto 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 O esto Ya has empezado tu combo O esto Que prácticamente es invocar Una de las chicas estas Pero en magia de juego rápido Y luego a partir de ahí Improvisar Ah, y llevas esta shit Para sacar a Zeus Y con eso chicos Ya tienen todo su pack Para ser VTuber Y entonces pues ya es tan fácil Como ponerte la cámara Tal Poner aquí Y empezar aquí A bailar Y a conseguir subs Básicamente Pero bien Que yo me entero un poco de la cosa Porque ha habido Mis taques Mis taques Has been made Aquí, ¿no? Mientras había la Mientras había la La partida, ¿no? Pero bueno Vamos a ver El mazo no es muy difícil Pero bueno Cuando juegas cualquier mazo La primera vez No te funca el cerebro Ah, sí Resumiendo muy por encima A mí me gusta mucho Este arquetipo Porque es en plan Vale, ¿qué hace una magia? Buscar Pero en plan ¿Buscar de qué? Todo Así Resumiendo El verdadero problema Es que no 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 me acuerdo De lo que hacía La esta Ah, mira Qué bien Sí, sí, sí ¡Toma! Un golpe fresco De realidad Cuando en realidad La Vtuber que seguías Era una loli De pieses descalzos No es lo que esperaba Pero Y ahí es cuando Decía decir Oh, no Vale Poco texto Mucha victoria Las cosas como son Yo ya no sé Si oro Te encuentran mazo meta Si no te encuentran Mazo meta Pero bueno Yo qué sé Vamos a ello ¡Robar! Ah ¡Sin problema! ¡Siguiente turno! A veces La gente te dirá Seru Vtuber es peligroso Porque si te detectan la cara Te darás cuenta De que tienes Carne y hueso Y eso está mal Y es horrible Pero tú Tienes que agarrarlo bien Agarrando Agarrando Agarrarlo bien Y sentir El peligro ¿Cómo no vas a jugar Sin sentir el peligro? Y yo he agarrado El peligro Y lo he sabido hacer Había combo Había combo Nah No había combo Vale Esto es a mí Lo que me parece Un poco raro Y es el hecho De que claro Si ya tienes A las guachas ¿Sabes? Cada una de una ¿Qué te buscas? ¿Las otras guachas? En plan Las que Tienen como Los trajes de Halloween Para hacer más Links de links de links ¿O qué? ¡Mamá! ¡Ok! ¡Violencia! ¡Violencia! No Boca al azul No ¿Ya ha visto? ¡Qué baiteada! Ustedes no saben Vamos a ver Si podemos Hacer más Más baiteadinha A ver Pero si es que realmente Solo te buscan Más cartas Para extender La jugada Entonces Pues yo que sé Claro Las cosas También Cada una Tiene un efecto Del cementerio Si vas a hacer Daño de batalla Y tal Pues esta Pero Si no Porque solo tiene Bichos en defensa Pues esta shit Por ejemplo ¡Ah! Vaya Retiro mis palabras Es usted el mejor jugador Del mundo Vaya Vaya que sí Chicos De toda la vida Las búsquedas Primero Las búsquedas Primero Y luego Ya si eso ¡Ah! ¡Ah! Te cago esa mierda No, espera no De hecho no No tenía que haberlo No se puede cancelar Pues cago esa mierda Pero enfadado Vale Lo que sea Venga va Los links Como es necesario Empezarlas Yo creo que con la roja ¿No? Porque es la que te deja Robar un cartón O sea Hombre Si te interesa Petar una carta ¡No! ¡Sí! Pero yo ¡Sí! Te haz el primero Mala suerte Mala suerte Ah mira Lo puedes arrastrar Para petar cartón Pues sí Supongo ¿No? Pero bueno Que no pasa Ni me idea ¿Qué va a pasar? Hombre Sí que quizás Teníamos que haber Destruido la carta Porque Jaja Pero bueno Hombre Realmente Esto está guay Guay Yo esto lo sigo viendo Un poquito mejor Pero bueno Ya ves tú A ver Vale Yo creo que estoy viendo El problema Creo que estoy viendo El problema Y es que tú puedes elegir Robar una carta O petar una carta El rival Pero este Como es un mazo Bonobo La tienes que repetir Todo el rato El mismo combo Y la peña Se pensará Vale Entenderá Que joder Puedes elegir entre Robar una carta O petar una carta Cosa que yo creo que es Bastante simple Vale Pero Por cierto Las veces waifu Es la señora negra Del fondo De toda la vida Vamos Pero Yo creo que como el mazo Está en braindep ¿Y ahora qué? Voy a hacer OTK Voy a hacer OTK Pero ¿Qué vas a hacer aquí? Ah bueno Sí, claro Ahí sí se ha quitado Un chorrón de vida Yo pensaba que tenía Todavía los 8000 Y estoy aquí Comiéndome la cabeza Pensando que No sé qué No sé cuántos Que había usado El juicio Que había usado El juicio Y yo aquí No, es que No sé qué Vale Vale ¿Azulita? Reviéntala Vale, vale, vale No, yo aquí pensando En los efectos del cartón Y... Vale En el canal El martes Los openings de Master Duel Son muy divertidos Las cosas como son Te sientes ahí Lo sientes en tu corazón La movida Así que no lo sé A ver Yoa no quiere ser VTuber Pero Yoa Hablan de ese mismo En tercera por cierto Yoa no quiere ser VTuber Pero entonces Yoa Mira las Mira las Diecis y pico Suscripciones Y miembros Que se ha ganado Hoy en YouTube Y se lo piensa Dos veces El poder del VTuber Es un chingón De grande Un chingón Venga va Sí Zagada Es que es muy Es muy Es mucho Es mucho Ay Es verdad chicos Cuando Yoa Se transforma Por las noches En Yoana Se tienen que tener Protección De quemadura Así Lo típico De ponerte la mano En el culo Y hacer Ah Es un link Que cerdo Eso no es parte del plan ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve? Y yo no sé Si habrá Ah Esta carta No sé Yo no sé Cómo va el tema Esta Por una amiga Que me contó Por una amiga Que me contó Por lo visto Hacer los modelos Que bueno Puede ser que específicamente A ella le costara Pero por lo que me han contado Los modelos De VTuber Son chungos de hacer Son muy chungos Pero yo tengo Una legión De fans Sips Digo Sips A secas La puta madre Ahora Venga va Lo que sea Me matáis Si os digo Que nunca he usado Esta handtrap Y no me acuerdo Les cierran Tu Para una carta Ah esta es la Anti handtrap Fantástico Vamos a ello A ver No hay Hala Perfección Wee Hay ¿Has visto? Que locura Si es que este mazo Funca Porque tiene chorro Cientas mil Esta A ver El que estemos jugando Ahora Twin Twin Live O Evil Twin O VTubers O Puto My lady Déjenme que lo salve El White Knight Siempre ¿Vale? El White Knight Como siempre Pues eso Vale Ahora viene la parte Que no me hace Ni fucking gracia Claro Claro ¿Puedo usar esto? Si lo niego Ya se acaba Para siempre ¿No? El efecto En teoría Es que solo jugué Una season En lo que En el package Dejé de jugar Ya cuando se utilizaba Esta mierda Se niega ya Para siempre A no ser que tenga Aquí ahora El dedo En cuyo caso Le acabará de Escúchenme Habrá usado Un dedo En esto En cuyo caso Podremos llamar A la ONU Le arrestarán Y ganaremos El duelo ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Pero el efecto Se me va igual ¡Ay Dios! ¡Que acabo de ver! ¡La puta! ¡Gran ciudad del cielo! Luego Que hay De que yo me tiro Muchos meses jugando ¡Nadie! Pero el efecto Pero el efecto Se niega igual ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Tiga todo el capo! ¡Jajaja! ¡Ah, perdón, perdón! No, es que Es que en realidad No es que el tío Sea más tonto Que un ladrillo Con ese efecto Lo verdad es que Eh, eso Muchas Estoy todo grande No tengo el autotune Entonces hay que poner la voz Muchas gracias A la buena gente del chat Sin vosotros no hubiese podido ganar esta partida Gracias a vuestros poderes He conseguido reunirlos en una Genkidama Y lanzárselos en la boca al mongolo este Y eso le ha detenido Gracias a ustedes Gracias Estoy aplaudiendo Muchas gracias Para nada es que el tío sea más tonto que un ladillo Es gracias a ustedes Y ahora donen dinero No lo he dicho yo Lo ha dicho ella No lo digo yo Lo dice ella En el TCG le banearon las calamidades A ver Empezar segundo claramente siempre da para el drama Nos enfrentamos a Granola Granola El propio meta lo jodió Supongo A ver Actualmente yo creo que El meta del juego está un poco más potentorro Que cuando empezó Las cosas como son No sé si Master Duel seguirá también En esa constante Mira Nuestro amiguillo Ostias No, no Esto Eldritch no es Bueno Vamos a suponer que sí El Eldritch será nivel 8 o 10 Ya no me acuerdo Era 8 ¿No? ¿Lo dice él? ¿Lo dice? ¿Con 50 de cartón? 10 No puede ser No creo que sea Eldritch Ah Pues esto no es que me Esto no me da muchas pistas ¿Eh? Si sin TAC TAC Que sí Que sí Esto no Ni he tirado el más C Porque ni Yo que sé Ahí va Que está jugando Witchcraft Witchcraft con el héroe Guachas y sus guachas Nada Pues no me va a robar ahora Jesús Pues no va a pillar cartas Ahora ni nada Pues hice bien Declarando nivel 4 Realmente Wixincho bien Declarando nivel 4 ¿Eh? ¡Fua! Y se cae de brujas Con Y se cae de magas Es que no Es que tampoco Entiendo ¿Cuál es la lógica? Este La señora Juju Te estás tocando Mierda Mierda No 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 Que he jugado No lo he visto Joder No lo he visto Está jugando Ok Ok No, no Si ya lo veo Ya Me veo En la obligación De sacar Este cartón No Cartón No En la obligación Dios Yo que se me cae Aunque sea Voy a jugar aquí Robar una carta ¿Qué más da? Si ya Si ya ¿Qué más da? Ya valió Una carta gratis Loco Si qué más da Si mucho más No va a hacer ya Ya he hecho todo el combo Cartón Cartón Pitiplim Pitiplam Pero la belleza ¿Para qué? Si solo te niega una De todas las 300 Venga, va Vamos a ello Muy bien Espera Tengo Aquí Perfecto Objetivo Quitarnos de en medio A esa mierda ¿Lo conseguiremos? No lo sé Pero La estoy viendo Y me trae maldad Así que Ja 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 La azul No, ya Sí Ya voy Bueno, la azul O la roja O lo que sea Bueno, no La roja No El verdadero problema Es que aunque Baiteemos la negación Tampoco tenemos Mucho más que hacer Porque vamos a tener Que gastar aquí Y el combo Extendo Bueno, si no lo gasta Cojonudo Vamos 10 de 10 Mis 10es El problema también Vaiteación Negada Tenemos que parar Tenemos que parar A ese monstruo De ahí No sé muy bien Cómo Ni de qué manera Pero lo haremos ¿No? ¡Oh! ¡Oh! Pues sí Sí, joder Si la pregunta No está en ¿Por qué no? ¿Por qué hacerlo? Sino ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Aquí comes Un momento ¿No se supone Que esta Arranca Encima de la otra? Bueno Venga, va Lo que sea Pero A ver No se supone Que esta Se podía usar Ah, es durante Tu main phase 2 Ah Espérate Entonces Tienes que pegar Vale Es que como nunca He hecho este combo No, vamos a pegarle A la tortuga Obviamente Muy bien Y Esta carta Debes a comprar Materiales Debes devolver La mano No Y ahora Aquí viene Vale Vale Pero ¿Puedo usar esto Y encima de esto A Zeus? No tiene sentido ¿No? Porque esta carta No atacó Pero si Esta es por algo Sí Sí o no ¿Se puede usar Esta pava? Bueno Como no se pueda Va a haber aquí Altísimo muertón ¿Eh? Venga, va De acuerdo Espérate Un momento Ahí Hola Hola Soy Zeus Bienvenida Destripando la historia Compa Bueno Hoy os vamos a hablar De mí De mí Yeah Hola Good evening Hola nena Hoy os voy a hablar De mí La condición Es Zeus Es que Un X No Salvable Ah Ah Creo que lleva Un Nibiru En el bazo Sí Ha visto susto No me lo deis Ha visto susto No me lo deis Puta Qué susto Qué susto Hoy os voy a hablar De mí Nace en Creta El XY Más sensual Te devuelve El cartón Y en realidad Te importa Un mierdón Porque lo puede Resucitar Pero bueno Ahí está Takata Y ya está Takata al final Siempre muy necesario Ah Qué bueno A la hora de la verdad Bueno Yo qué sé Ahora veremos Esto Claro Puedo usar esta mierda Igualmente Bueno Ahora lo vemos Al final del día Nace Esto es nuevo Y es chingón Espérate Eso es lo peor ¿Ves? Ahora espera que coloque El máximo de cartas Y lo tiras de nuevo No, ya Obvio Pero La madame Lo puede negar Entonces Bueno Espérate Entonces Pues eso es un problema ¿Ves? Ah ¿Qué me está ¿Qué me está intentando Resucitar? Bueno Si quiere Resucitarlo Porque es malo Ya está Si quiere hacer Es que es maldad Es maldad Ah Pues va Espérate Que la madame Sigue ahí Espera Espera ¿Qué está haciendo Bro? Espérate Ok Supongo Venga Joder Pero vamos a ver ¿Esto qué chuchas hace? Porque este es nuevo Joder Encima en efecto Rápido Cágate Lorito Joder No pues Ya Ya descártate La magia Ya descártate La magia Que no te salga Gratis Aquí Joder Venga Vale Tenía que robar También El dedito La Verdad Whatever Ay El señor chino El señor chino Se ha hecho miembro Ay Llevo esperando esto Años Llevo años Esperando esto Triunfé Lo conseguí Chicos Lo conseguí Y ahora Empezar Toda la falla Tiro 20 cartas Y aún tenía el dedo Si, si No Si El pavo De to El pavo De to Oye Es que Alguien está Regalando Miembros O algo Lo cual Me pone Cachondón Estoy viendo Toda la reacción Del chat Y es bastante Es Cach Es Cach Madre de Dios Cuanto poder Que montón De miembros Cuántas Gente Se unirá Al Discord Johaniano Cómo funciona Lo del Regalar Bueno a ver Esto es muy simple Yo te explico Qué pasa aquí Vale El tío Pierde Por tiempo Cómo remonto Esto Cómo remonto Esto Bro Es Demasiado Waifu No Ha vuelto No Dame Bueno Recuperar Por Carto A A A A A ver No sé No sé Cómo podemos Remotar Esto POM Pero No tengo Cartas Lo que es Espérate Cuánto ataque Tiene esta Palmo Tiene la Carta De Resurrección Tiene La Carta De Resurrección Y además Muero justo Bueno Si no Invocar Otro Nivel 8 Y tal No bro Esto Está Perdido El Momento De Surrender Antes De que Mi audiencia Me Tradicione Mucha Cosa Toca Pelotas Que No soy Nada Para Decir Yo Eso Sabes Que Si Obviamente Para Rosa Necesitas La Rosa Lo Se Pero Tú Estás Ahí En Medio De la Partida Y se Te Olvida Ya Está Se Te Olvida Punto A Ver De Todas Que Rica Mano Fresco Por Favor Ahora Aquí Algún Mazo De Link O Algo Yo Que Se Mamá Hace Un Huevo Que No Veía Esto Ay Dios Este El Evento Espérate Ok Que No Que Max Te Todavía No Que No Que Esto Solo Busca Tú dirás No Pero Es Que Luego Descarta No Se Que Bueno O Para Todo El Combo Vamos A ver Necesitamos Si O Si Sacarle Evalue A Este Mazo Ahora Si Ahora Si Le tiras El Maz C Relax Relax Vamos A ver No habéis visto En el duelo Cuando un tío Han pedido El Maz Sin más A ver Estamos Muy Jodidos Necesitamos Si o si Robar Cartas Útiles Así que Adelante Invoca Shit Dale Si Si Fantástico Escúsemos Señor Puede Seguir Haciendo Invoca Shit Porque Hostias Te he explicado Easy Easy One Car Wow Que chochi Nada Mira tú Que bien Mira tú Que bien Hace un chorrón De tiempo Que no veía Lo que hacía Esto Así que Yo que sé ¿Quieres Encadenar Algo Todo ese Comparte Robar Todo esto Y recuerden Niños La estable Es la maldad La maldad Pura Máxima Infinita Que buena Partida De lead Tweet Digo Estable Estable Que linda Partida De Estable Un Coñazo El señor Así No subiendo Mucho Venga Vamos a empezar Primero Aunque sea Por una vez Ahora ya Ya me tío El miedo Evil twin Puede pasar A través De varias Interrupciones Pues ya Me dirás Como Porque si Te niegan La bicha Que Cuando la invocas Ya Ya Te has quedado Sin jugada Literalmente Ya no tienen Nada que jugar Entonces Yo hay mucha jugada No es que vea Pero bueno Mira Que bonito Loco Bueno Espérate Bueno De búsqueda Solo si Tienen Los Extenders En la Mano Si Niega Y Destruye No O sea Porque Si niega Y Destruye Que chucha Vas a hacer Literalmente En plan No puedes Hacer Nada Imagínate Te niegan Te atían El efecto Que bueno En el caso Específico De ese Pavo Si que Podía Hacerlo Te niega Y te Destruye A la Pava Esta Que acabas De invocar Y luego Como Remontas A Esa es la Cosa Yo que se Ok No se Ahora resulta Que jugar Primero Será de verdad El más Dramático Bueno Puede ser Que le estuviera Yendo a la Conexión Como el Culo Oye Puedo Tener una Partida Buena En plan Porque Toca Contra Mazo Que es esto Tío Ah Que era Tribrigada Tribrigada Puro Claro Varones Peta Y niega Entonces Varones Peta Y niega Entonces Sea que hay La otra Como diciendo Ya no puedo Hacer blanqueo De dinero Y se muere Es verdad Antes de que termine El directo Recordarme Que tengo que leer Vale Pongo así Música De jazz Me pongo La pipa Aquí Y me pongo A leer El lore Del arquetipo Porque Es que Bastante gracioso Igual Menos mal Que me empezó Segundo Y contra Max C La play La tengo La tengo Mira Y además Contra Civerse No Civerse ¿Qué es ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah Es la Es Oh Este puede ser Que sea El arquetipo De Blue Angel El segundo Arquetipo O algo así ¿Algo así? Todavía no lo he visto Porque ahora Blue Angel Está en su máxima Modo waifu El momento En el que estoy Viendo yo Blue Girl Mama Que fino Ala Ah Que va Si Joder Dios ¿Qué está pasando? Doctor Oh Venga Tarde Si Pero tampoco Yo pensaba Que iba a hacer Alguna jugada En bar En boca especial No sé No te sueles esperar Que tengan un turno Un link 1 No No sé No me lo esperaba Simple y llanamente Yo solo voy a mostrar esto Atentos Mientras el señor Hace sus jugadas Porque es bastante Descriptivo ¿Vale? Lo voy a ir poniendo Que lo vayan leyendo Mientras Joder El voz cachondo Es que es mencionar A Blue Girl Y aparece El voz cachondo Coño Fuera voz cachondo Isi Isi Vale Van leyendo Ay Spoilers A ver Es que esto es 100% real Así es lo que pasa En la trama A ver ¿Qué hace esto? ¿Qué está haciendo? Ah Sí ¿Por qué no? Esa carta Es bien caliente Es bien ardiente Que no es spoiler Es tremendo Memazo O no No me vais a decir Que no No veo a gente Diciendo Lo justo Lo obvio O grano niega Ya Pero yo que sé Le peta a un bicho Mira Le hemos jodido Aquí todo el combo Lo verdad Entonces bueno Lo pongo aquí Y tal Esa carta Es bien caliente Es bien ardiente Allí voy Ok Tenemos el negador De Haltra Pafino Señores Winning I have one goal Go Epic winning Ay Sería una pena Que tuviera Anti Max C Este es uno De los mejores memes Cuando Eso lo tengo que comentar Cuando llegue Puto Cuando llegue El tan esperado Y aclamado Coméntemelo De verdad En plan Si que hay ganas En plan Yo sé que hay ganas Pero dígame Ahí En plan Si Si Sabes En plan Cuantas ganas Hay de El hablando De Braids Cuidado La que peta No Primero vamos a robar A ver que hay por ahí Y luego ya vemos Porque puede ser Bueno Es que realmente Pudiendo hacer el combo Para separarlas Bueno Que da igual Plan Cuanta curiosidad Hay gente Are you ready Muchas ganas Muchas ganas Del hablando De Braids No no Si el hablando De Braids Lo tengo que hacer Primero Coño Primero tengo que Derme Braids Vale A ver Que hay aquí Cartón We Eh Locambado Ok No sé No sé por qué Me ha hecho Locambur Pero Ahí está Okidoki Pues cuando empiece El hablando De este Porque tengo muchas ganas De tal Cuando empiece Eh Voy a tener solo memes Es que es increíble A ver Yo aprovecho Para explicar Todo esto Es que me da Un poco De A ver Espérate El Locambur Pero Whatever Bueno ahora Como ya sabéis Todos O sea Yo siempre que sale Un nuevo mundo De 5DS De Perdón De De No sé por qué He hecho 5DS Cuando sale Un nuevo mundo De Duel Links Yo me suelo ver El anime De ese momento De ese anime Si no me lo he visto Eh No Me vi Zexal En su momento Me vi ARFive Que no veas Como me lo gocé Vamos Increíble Me lo gocé Muchísimo El ARFive De locos No te sé La muy buena Ironía Vale Entonces Ay dios ¿Quién me está Spameando aquí El tonto este Hay una tontería Fuera Entonces Este año Estamos haciendo Algo muy diferente A todos En el servidor De Discord Por cierto Ya que todos A este video Directo Ha habido tantos Miembros Suscriptores Y demás En el servidor De Discord En el servidor De Discord Lo que estamos Haciendo ahora Es Vérnoslos En directo Entonces Tenemos Diferentes Eventos Y demás Movidas Algún evento En plan Vamos a ver No sé qué capítulo De forma Completamente Completamente Legal En Crunchyroll 100% 100% Y ¿Qué coño Me está usando? Entonces Por ejemplo Ahora vamos Por la parte 6 No pregunten El porqué De estas carátulas ¿Vale? No pregunten ¿Qué hace eso? No, no, no El monstruo Es que No hace nada Fantástico Si, si Me leí El manga De Brings Completito Completito Yo no sé Si eso Será muy Importante O no Pero bueno Por si acaso Supongo Sinceramente No lo sé Así que Ante la duda Lo niego Entonces Ahora estamos Haciendo Por el capítulo Cuarenta y pico Y está surgiendo Una de memes Mamá ¿Qué de memes? Cuando haga el Hablando de Brains Por cierto Para los que preguntéis Brains Actualmente Está en un 3.5 O 4.5 Entonces De momento Eso ¿Vale? Qué pesadilla De guacho No sé Qué está pasando Bueno Mira loco Yo tiro otro Mace Y ya está Y ahora Que el pavo Si se piense Si tal cual O lo que sea Así ya Se me acaba La cadena Y que me chupe un huevo Pues no me chupa un huevo Porque por lo visto Sigue la movida esta Vale Y este es el verdadero problema A ver Todos los monstruos Los monstruos Controles De la zona De monstruos extra Que fueron invocados Por el AC Utilizando un corazón De cristal Mare Vincesa ¿Qué coño es eso? Esto es un babosa azul Mare Vincesa No será afectada Por cartas del adversario Vale Pero no ha usado El corazón Ni nada de esa ¿No? Entonces en teoría Todavía Todavía Eso Entonces si se unen Podrán ver esos eventos Actualmente Y esta Siendo una de memes Loco Si solo tenemos memes Actualmente No estoy haciendo Ni Ni capturas del este Prácticamente Estoy haciendo solo memes Están surgiendo unas Pero unas de memes Vaya Vaya Hostia Es que lleva ciclón del combos Joder Joder No si no lo digo Por el duelo Porque Están Pomeando un montón De mierda Los bots Ahora Pero activa Que active El que loco Espérate Tendremos que esperar A ver la carta Clave Yo ahora mismo Solo veo un bicho Con mucho ataque Que tampoco es tanto Vale Ahora si Ahora si que vendrá El señor pepino Vale La verdadera cuestión Esta ha usado El efecto del corazón Esa mierda Ángel Babosa Caballo Corazón Que hace esto El resto del turno No puedes invocar Especial Excepto agua Tienes que tirar Un monstruo En el cementerio Excepto eso Añádelo a tu mano Que hago Peto esto Peto esto No 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 A ver Dice cuando No se En teoría se peta No Vamos a intentarlo Yo que se En teoría se peta Vamos Yo estoy leyendo Las cartas Todo el rato Y en teoría Si que se peta A ver Es que Contra este arquetipo No me he enfrentado En mi fucking vida Y no tengo ni idea De como va No se han activado Ninguna de las dos Oh si Si Vale En teoría se peta Vamos Si no Yo me estoy leyendo Todo y no estoy viendo En ningún momento El corazón Ese culero See you later Alligator Como se nota Que es un mazo Arquetipo Basado en el mar Mira cuanto cartoon Azul loco Mira Mira cuanto azul Mira cuanto azul Ese señor Si que esta viendo Mucho azul Porque se va Al cielo Porque ha muerto Vamos a jugar Una partida mas Una Y esta partida Uy perdon Que no tengo El lester juego Y esta partida Va a seguir Que nivel de mamalongos Vamos a hacer Primero o segundo Rápido 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 Primero o segundo Ah 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 Quema No Segundo Ay Recuerden que este va a ser el último directo En el que se verán a su VTuber favorita Johanna Primero Es que no No da tiempo por el delay Pero segundo Pero segundo también está chido Al final hemos sido primero igual Así que que más da De acuerdo Pimba Lo primero Voy a seguir Mi propio consejo Al final Mi propio consejo Guacho La magia rápida Te pide descartar un cartón Y a mi Me parece Bastante feo Vale Parece que todo está a salvo Safe Todo el Combón Chingón A no ser que tenga alguna de las Handtrap Torrarunas que tengo yo hechas a posta Combón Chingón Combón Chingón Uy Espérate A ver ¿Cuál cojo? Bueno Realmente da igual Plan Venga va Esta No Esta sí No funciona el comando de Discord A ver Sí que funciona Lo que pasa Es que en vez de Barra Discord Sí Hay que elegir Hay que escribir Comando OnlyFans Perdón OnlyFans Pieces Todo junto ¿Vale? Entonces Ya sabes You know Ah mira Y puedo robar el cartón ya Puta Que oferta Sí señor Pimba Qué nivel OnlyFans Pieces Efectivamente No no Pero OnlyFans A seca Sin Sin ese ¿Sabes? Sin ese OnlyFans Pieces Solo Pieces De fan Claramente Es que la gente No le sabe ¿Sabes? Si no funciona Es que lo estáis haciendo mal ¿Vale? Si no funciona Es que lo estáis haciendo mal Madre mía A mi me hace muchísima gracia Esto es una Esto es La agencia de contactos Mirad chicos Las condiciones De VTuber Son Son Imposibles Porque Un día Estás aquí Haciendo tu streamer Y de repente Te despiden Por una Por una señora Esta es la que peta ¿No? Vale Si Por una señora To Cersei Y por una Loli Y al día siguiente Te vuelven a despedir otra vez Porque solo importa tu voz Míralo ¿Cómo se atreven? Las condiciones Durísimas Durísimas Es que hay que ir probando Diferentes comandos ¿Sabes? En plan OnlyFans Pieces OnlyFans Pieces OnlyJoanna Pieces Yohanna Pieces A secas Y así hasta que salga ¿Vale? Así hasta que salga ¡Hostias! ¡No! ¡Otra vez vos! ¡No! Que este tenía que ser El último duelo ¡Ah! Y tenía que tocarme Contra este señor ¿No? Fantástico Y con varias spots ¿Eh? Toma ya Toma ya Bueno Bastante remontable Igualmente Ahora lo vemos El problema es que me vais a tener que ayudar Porque yo no conozco este mazo Y no sé cuándo hay que tirarle la petación de culo Ahora lo vemos Y también que no hay interrupción Ni nada Porque puede estar chulo ¡Ahí va! No puede ser La estatua La estatua Yo creo Que el botón rojo Llama Pero bueno En el momento En el que invoque Robina No sé que es Robina Pero vale Me iré leyendo las cartas A saber que es eso Literal Él roba para tener la carta Que quiere en su mano Tal Vale Sí Pero que da igual Que ¡Eh! 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 ¡Mira! ¡Qué rico! Por fin Por fin Por fin Y el señor ha pillado Dos bots Dos bots Y brequea igual Roba dos bots Y brequea igual ¿Qué le peto? Bueno La boca abajo ¿No? Sí, sí, sí Porque será la cabrona esa Que te permite invocar ¿Sabes? Don't spot Cómo me lo voy a gozar Cómo me lo voy a gozar Evil limits Hostias Rico Mamá Ahora sí Nah Ahora sí Cero piedad Cero piedad Vamos a ir poco a poco pinchando al señor ¿Sabes? Ay, que duele Ay Ay A lo mejor no será vos tremendo hijo de puta Ay, ay, que pica Ah Pero, pero señor Porque, ah Vale Eh, ¿por qué no he usado el efecto de esta? Bueno, venga, da igual ¿Realmente tengo la Movida esta? Espérate Estoy haciendo No invoque normal Que no he invocado normal ¿Qué pasa? Vamos a ver Realmente Realmente no sé qué estoy haciendo Veta el campo antes de hacer normal A ver No sé cómo petarlo También te digo A ver Tiene que haber una forma Pero lo he hecho mal Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo que Link 3? No Pero que Link 3 no Claro Saca otra guacha azul ¿No? En teoría Se tiene que hacer con Esta sí o sí El problema es que estoy haciendo una cadena Link Aquí un poco como raruna ¿No? Pero bueno Al efecto de la shit esta Petamos el campo No hacía falta hacer el Link 3 Loco Jesús Y todo el cartón aquí El Link 5 del Kokoro Espero que la revivías ¿Por qué? Es verdad Si es que no me funciona el cerebro con las invocaciones Link Loco Si es que mi cerebro no da para procesar las invocaciones Link No da Pero bueno Sí, 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 sí Invocar y petarlo y ya está Invocar, descartar, petar Y bueno Poco más Oye, no sé Bueno, da igual Sí, sí, sí Tenía razón Pero que no me funca el cerebro También te digo Hola, buena noche, yo Ahora por alguna razón Estamos Me están hablando en cubano Hola, buena noche, yo Pero no molestar Nada, hombre Por dar las buenas noches Uy Le hacemos el plumero Para terminar de tocar las pelotas Si tiene otra vez en el match Te puede joder Pues seguramente Pero Plumero Tarde Pero no tengo más Si tengo más Sunny, ¿no? Ah, no, se me han acabado Ah, mego Bueno, podríamos utilizar esta mierda Los monstruos en el campo Invocar especial Ah, no, si no invocan especial Jesús ¿Y qué hago? Joder, todo mal en esta partida, eh Oye, ya no lo sé, loco Vamos a invocar esta mierda Oye, ¿esto es obligatorio? Puedes Ah, no Puedes Ok Pues ya está Pues puedes Yo no creo que pueda ganar ya esto Pero bueno Él, quiero decir Pensaba que tenía más Sunny, tú ¿Cuántos putos Sunny Tengo en el cementerio? Está toda la agencia de youtubers muerta A ver Toda la agencia de youtubers muerta Joder, qué mal este duelo, loco Y mal Pero winning Igualmente Contrabriqueo absoluto máximo Pero al menos hemos disfrutado torturando al señor de los pollos Y eso siempre está bien Duelo que no sea una puta mierda Algún día Te lo juro en serio Es que no No soy capaz de entender algunos mazos hoy en día No soy capaz de entenderlos Ya está ¿Ese va a ser el nivel de cerdo infinito? En plan No existe nada Meta, loco O sea, tú por ejemplo Te puedes mirar la Tierly Si no te encuentras nadie Al Tierly Solo te encuentras putos mazos camperos Mazos camperos y pingüinos Que es lo mismo Pero con otras palabras Tenías opción de ganar el turno rival Vale Supongo que será pagando a un hacker Para que le desconecte, ¿no? Hombre, no Sí, sí Esa opción está muy bien Pero Llámame loco Pero yo no la veo realista ¿Sabes? No veo el realista Ganar Comprando a un hacker ¿Sabes? No Hombre, es posible Pero no No creo Venga, va Este sí que va a ser el duelamen Si el señor empieza primero Es que va a tener shit infinita O sea, pero Eh Yo qué sé La fe sigue ahí Otra vez, tú Otra vez, tú Otra vez Otra vez Me lo repito a mí mismo Porque no soy capaz de creérmelo, tío Otra vez Es que es increíble Tenía que haber baneado al Watson Seguro que es el mismo pavo Es el mismo pavo Jesús Venga, va Y no puedo petarlo Si tampoco La ficha la va a cagar igual Pero Venga, va Sí Que pase lo que te va a pasar Muerte Muerte No niega un cagarroche Pero bueno, yo lo sé Tuve la ficha sin boca igual, ¿no? ¿O qué? ¿O no? Oh No Parece que no Ah, no Si sigue ahí Claro, ya decía yo El sensación del infierno Y ahora viene la parte en la que el señor pasa turno Casi Casi Bueno, la fe ahí estaba No puedo hacer nada con la ficha por sí sola Hombre, pues cagar ese bicho Y sincronizarte aquí al varón Al varón Al varón Bompinga O sea Y ahí está El varón Bompinga Haciendo sus cosas de varón Bompinga No puede Solo puede sincronizarse con las tipos Con sus propias fichas o algo así Sí, yo creo que sí, ¿no? Que mata que sea aquí Si es que no sé cómo funca este mazo A pesar de que salga 40 millones de veces Pero vamos Yo veo esto bastante sincronizable Sí, sí Ahora vamos a ver qué hacemos En el siguiente turno Eh, que de nuevo el señor Te puede poner aquí la puta mierda boca abajo Y te comes con todo el dolor de tu corazón Otra vez el Samo Limit O yo qué sé Qué llamará este señor aquí ahora O el Vanished Chain Que no, por cierto No sé por qué no está baneada El Master Duel Puede ser que en el TCG En el OCG El Es que no sé cómo se llama El señor que sale así Y en plan No puedes invocar especial Que no me acuerdo cómo se llama Vanished Fiend O Vanity Fiend O Fiendis No sé qué movida No me acuerdo cómo era Es que como se baneó tantísimo tiempo Sí, sí Si tiene Backcrow es GG Pero y si no Y si no O peor Y si es la Chain Providence este No, la Infinity Chain esta Que también la tengo en el mazo Muy negable Vanity Fiend Esa Pollo que sé Pues que venga El señor ahí Me lo imagino ahí ¿Sabéis el típico meme Del señor Que está en la esta Fuera Sentado así Sentado así Todo triste Cuando solo puedes Sucar Un onnegador 3000 y nada más En tu primer turno ahí Mirando al vacío Ahí en plan Soy una desgracia De ser humano Y luego ahí sentado así Todo triste Au Yo me lo imagino así No sé en la mente De este señor Bien Aleluya hermanos Bueno yo creo que hay que tirar Ya la SID esta Borgamos Yo que sé Por si acaso En plan a lo mejor No es que Bueno Espérate Supongo Le encadenamos gotas Venga va Si Allí voy Huya Y lo mejor Con esta técnica Si no sabe lo que hace el mazo Que no creo que no lo sepa Porque Bastante común Le obligamos A leer Que se joda Ahora le hemos obligado A leer la carta Ya se Ya está en plan Ah Imposible Me he leído el cartón Para nada Uff Se me han caído así Unas gotitas Ay 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 Nice Ahora la cuestión está En que hacemos Robar O petar carbuar Hombre yo creo que robar Porque realmente petar carbuar Hombre es que petar carbuar Bueno va Si Robar Da igual Let's Go Nos metemos dentro de la mente del señor ¿Sabes? O sea Tú podrías jugarle las gotas Bueno que te la niega Y tendría menos ataque Y se come menos daño Y definitivamente es la peor jugada Pero esto aún así Sigue siendo algo mental ¿Sabes? Porque le obligas A leerse la carta Para negártela En plan Ah sí, sí, sí Bro Yo debo negar eso Y luego Pum Gotas Y es en plan Me leyó todo el cartón Pan Te metes en su psique ¿Sabes? La animación de la gota Puede ser que la hayan puesto En el último parche este Que han sacado animaciones Para un chorrón de cartas Que están todas guays Todas realmente Todas las animaciones De este juego En general están bien Excepto la de cilindro La de cilindro Es que es muy fea La de cilindro Es muy fea Loco O sea Yo cuando la vi Pero si es que son PNGs Literalmente Los cilindros son un PNG Me hace mucha gracia ¡Wuya! Venga va Va encaminado esto Va encaminado ¡Pegación horizontal! ¡Pumba! Y obviamente No le voy a dejar El token ahí Porque yo que sé Oye ¿Este campo Tiene efectos De cementerio O algo así? No No lo sé No, no Créeme Este mazo No tiene Eh Espérate Destruir una carta En el campo Seca ¿No? Vale A lo mejor Tenía que ser Yo que sé Se come Más aún 1100 Poca broma Má Má Podía mandar La del campo Así no gastaba La que tenías en la mano No sé No me entero Hombre Pero así al menos Nos aseguramos Descartar Las menos Huntraps posibles Con las gotas Y todo eso Si tirabas Si tirabas A la que activó La segunda Y se activó El efecto No sé qué No me he enterado Sinceramente No te voy a mentir Acaban de ponerla Guay Good to know El cofre de oro Que le han metido Equivale A explotar 100 TNTs En Minecraft Tanto peta La pantalla Hombre Veo que el juego Ahora Joder Loco Eh Hostias En este mazo Llevo Raigeki O no Espérate Me voy a ir Para atrás En mi propio directo Yo creo que no Espérate Espérate Yo no recuerdo Haberlo robado En ningún duelo Ah Mierda No llevo Raigeki No No Ah Ok Y por qué Coño No llevo Raigeki El río Me han mandado A él Ahora mismo Debo saltar ahí Me han tirado Raigeki Chicos Lo siento Pero yo Por favor Te queremos No no Lo siento Hasta luego Me tengo que ir Para allá Hasta luego He vuelto Hola ¿Qué hago Esta carta? Ahora explicando Ahora explicando Sobre esa La invocada Como la cuesta La guitarra Del campo Me mueve A la otra Y como se puede Invocar De nuevo No me estoy Enterando De un cagarro No me estoy Enterando De un cagarro O sea Si es que vosotros Me lo estáis explicando Pero es que No lo estoy Entendiendo Igual Por mucho Que lo lea ¿Quién Niega esto? Pues no lo sé Parece ser que Nada Nada Cualquier cosa Que mueva Cementerio Fantástico No estoy Haciéndolo De verdad Venga Que si bro Que es el mejor Ahora ya está Oye Porque él juega Con mazos De un cagar Pingón infinito Y yo me tengo Que comer aquí Shit ¿Qué es eso? No se va a poder Tener un duelo Bueno en toda la partida No se puede No se puede Tener diversión Aquí bro Llega la noche Y te llega aquí Todo el mundo Eldritch O el Swords All de estos de mierda Y ala Tomar por culo Adiós a la diversión No se puede Tener diversión Joder Joder Venga va Pues porque es Se gana Se gana Se gana Allí voy Es tan fácil Como robar un monstruo Potentorro De esos De los que hacen Extreme En Twitch Más o menos Messi Oye Que tengo por aquí Filo de puta Y este cartón Se me había olvidado ¿Qué hace esto? Espera 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 Ah si Cuando te detenga Una carta baja Tras efecto Mientras Un monstruo de agua Está en tu cementerio Pues nega la tiración Y se lo hace Destruyera Oscuridad Viento Luz Viento Viento Agua Venga va Pues petaremos Al bicho Puto Pumba Y ahora El modo sexo Pero 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 Ya Modo sexo Pero 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 Eso es muy violento Modo sexo He dicho Allí voy Uh Así Así Que así es más guay Creo que he revivido Una vez el cementerio Pumba Y ahora Me activa la infinita No se que movida De negar en columna Claramente Claramente Señor Tirate Surende Surende Al minuto Ya Se come la muerte En el minuto Este Exacto Y como tengo Esta shit Es cuando Se niega la magia La trampa Y todo es Cien veces Más dramático Y entonces Esta carta Modo sexo Claramente A ver Yo no se que tendrá Este guachón Desconexión Eso es lo que tiene Si 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 Huye Cobarde Huye Pero yo me voy Con mi venganza Yo me voy Con mi venganza Bro Yo creo Yo creo que Ya da igual Realmente Lo que se pueda invocar Si ya tenemos De todo por ahí Huye El problema Es que solo Tenemos rojos Aquí En el cementerio En el estado Ah no No Tenemos la azul Oh 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 Alright Pues que caiga esta azul A ver que chuchas Tiene por ahí No ya Ya valió verga Ya aquí No se roba cartón Ni nada Aquí se va A la muerte Dead Agujero Trampa Book of Moon Eso tiene boca abajo ¿Te imaginas? Super no activable ¿Sabes? Si si Disfruta de tu cartón Que va a ser Ripeado Azul Espetar Si si No si Al final Nos quedamos aquí Con el semáforo Ahí está Ahí está Ja 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 Modo sexo Un momento Un momento Un momento Que se piense Que el tío Piense que voy a tirar Su render Que se piense Que voy a tirar Su render Lo siento Chicos Modo sexo Activado Pum Porque toda la vida Estar con guachas Es mod Activado Mi propio Modo sexo Mirenme 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 Goku Aaaaaah Que no Que no Que no se gana Por el de actividad Coño Mirenme Cerdo Así señalándole Con la espalda Con la espada Cagas Cagues usted Yes Que dramático Coño No No creo que en realidad Vaya a imponerla en la fila Porque sería bastante estúpido Mencionó No Ya da igual No a todo Si me da igual ya Me da igual ya todo Muerte Muerte No quiero ni robar Ni nada O sea que tenga el super heavy Yo ya he activado mi modo sexo Ya he activado mi modo sexo Y ya Nadie me puede parar Joder Le hemos ganado el puto sword Calibur este de mierda Joder Mira sabes que loco Que mata Las dos cartas Que nos han estado acompañando A lo largo de todo el viaje Ara bareo Ta Scammers Mira que bien Que bien loco Quien se la mete La rosa o la azul La rosa o la azul Hay que elegirlo eh Muy importante Yo hago así Para que no me metan Por inactividad Vale Alguien tiene que este La rosa Venga va La azul Que tiene más pinta de trapo La rosa perdón La rosa tiene más pinta de trapo Las cosas como son Die La rosa ¡Suscríbete al canal!